S.V.E.L.T.I.E.R.O.D.S. Solo hay guerra, no hay libertad Un libertinaje que dan ganas de llorar La vida es tan dura, debemos de cambiar La vida es tan dura, debemos de cambiar Solo hay guerra, no hay libertad Una cuarentena que dan ganas de llorar La vida es tan dura, debemos de cambiar La vida es tan dura, debemos de cambiar Antes se morían con el COVID, y ahora no Legalizan medicinas, son drogas, no Déjame fumar en mi hierba, bro La cuestión es que te penden mala información Quiero paz, pero más, ser capaz de sacar a mi G Tener with al despertar y al dormir ¿Por qué no haces lo que te hace feliz? Y al final, de todas maneras, te vas a ir Luchemos por la vida, por el plato de comida El tiempo ha avanzado, no volvimos egoístas Una favela con intenciones mal escrita Ya basta, congresos, con promesas en subasta Yo gritando paz, donde no alcanzan más tristeza Más dolores de cabeza Hoy estoy de luto por muerte, es por el virus Disco una vacuna, pero la cura para cuándo Solo hay guerra, no hay libertad Un libertinaje que dan ganas de llorar La vida es tan dura, debemos de cambiar La vida es tan dura, debemos de cambiar Solo hay guerra, no hay libertad Una cuarentena que dan ganas de llorar La vida es tan dura, debemos de cambiar La vida es tan dura, debemos de cambiar La trampa desde el frío, respeto pa' mi tío Sé cómo se vive en la calle y el armelío Pecho frío, un estado corrompido Poco sonríe, no se fíen, tenemos mucho el río Pero no es prioridad en un estado de mediocridad Solo buscas plata pa' robar Demástica, balleros, disculpen la molestia No es mi culpa que hoy, traiga conciencia Me quito el sombrero, para esos obreros Para todo aquel que a su vida le pone empeño Es tiempo de pararnos y despertar de nuevo Existe en la frontera la unión de los hermanos Para esa madre que demuestran valentía Para mis homis que quieren ser artistas Luches por sus sueños, que el barrio les respalda Solo hay guerra, no hay libertad Un libertinaje que dan ganas de llorar La vida es tan dura, debemos de cambiar La vida es tan dura, debemos de cambiar Solo hay guerra, no hay libertad Una cuarentena que dan ganas de llorar La vida es tan dura, debemos de cambiar La vida es tan dura, debemos de cambiar Sin trabajo, solo con mi gente Desde abajo al carajo Quiero un trabajo, de esa mierda lo merezco Trajearte en un parlante, malos gestos Tengo gestos, lo demuestro que yo quiero Salir del agujero Esos percos interrogan a mi gente Pero los míos están en Ute, puta Esos percos interrogan a mi gente Pero los míos están en Ute, puta Brasperos de la calle, no de propaganda Si te rinden, no estás perdida la batalla Somos esos locos en un mundo de cemento Donde corre el party, solo importa el dinero Somos esos locos Somos esos locos Somos esos locos Ya, ya Escucha, escucha Solo hay guerra, no hay libertad Un libertinaje que dan ganas de llorar La vida es tan dura, debemos de cambiar La vida es tan dura, debemos de cambiar Solo hay guerra, no hay libertad Una cuarentena que dan ganas de llorar La vida es tan dura, debemos de cambiar La vida es tan dura, debemos de cambiar Es el Hongosaki Es el Bell y el DS Sonido para la Jekka